O de mapa digital de elevación, o de mapa de electroconductividad, o de mapa de suelos, o algo que se le parezca. Buenas tardes. ¿Pueden hablar? ¿Pueden prender el micrófono? Buenas tardes. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? Hola, profe. Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo estaba en silencio, perdón. Tenía en silencio mi computadora. Gabriel, hay un alumno, Chavero, que me avisó que él no tiene el Quantum GIS, porque está en otra computadora, así que, Chavero el apellido, para que lo tengas en cuenta. Muy bien, ya le vamos a preguntar a Chavero también. Decirle, avísale que le voy a preguntar con mi Quantum GIS. Chavero tiene la suerte de que yo tengo el Quantum GIS en mi computadora. Sí, dale. ¿Quién quiere preguntar? ¿Hola? ¿Te escucha? Bueno, me anda mal a mí el servidor de Zoom, por eso estoy complicado. ¿Te escucho, Silvá? No, Diego, si hoy, para el parcial de hoy, parcialito, como quieran llamarle, hay que usar R, porque yo todavía tengo problemas con la instalación de paquetes. No. Bárbaro. No lo pude solucionar aún y, bueno. Principalmente... Buenas tardes. Hola, Guise, ¿cómo te va? Principalmente tenés que usar Quantum GIS. Tenés abierto Quantum GIS y cargamos un mapa de Rinde o alguna capa vectorial o imagen rastra. Vale, Bárbaro. Excelente, entonces. Buenísimo. En este momento, quienes lo hicieron en el curso de GIS, queremos reforzarlos un poquito en ese aspecto. Sobre todo desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Solo que, en base a experiencia virtual de docencia del año pasado, el otro día, con el grupo de compañeros de la cátedra, nos pareció más útil hacerlo en forma oral que escrita. Así que tenemos dos horas para que todos rindan alguna forma de examen oral. Lo que sí les voy a pedir es que me prendan la camarita, salvo causas de fuerza mayor que podemos comprender. A mí... Perdón, perdón, Bí. Dale, Béser. No, que a mí puede ser que a veces se me detenga la cámara, porque tengo un problema con el servidor de Zoom. Y vinieron los técnicos de internet a verlo todo y... Y bueno, como que a veces me usa a mí de host, no sé cómo estará configurado por ustedes, y me come el ancho de banda entero. Ya el otro día en la clase de Pocho, en las últimas partes no lo pude escuchar. Así que bueno, no sé si hay que rendir oral y eso, puede que tenga algún inconveniente. Pero bueno, no me lo pudieron solucionar. Así que están en eso, porque es con el servidor de Zoom estadounidense. Con mí no me pasa eso, por ejemplo. Así que bueno, si yo tengo un problema... Por ahí podemos empezar contigo, que te anda bien ahora. Bueno, a verlo. Hay una aclaración. También está disponible hasta mañana, el que quiera, y es opcional. En Evelia, si entra en la parte de evaluaciones, hay una auto-evaluación. Es optativa, que el que quiera hacerla, la puede hacer. Son preguntas también teóricas, pero es optativa. Buenísimo. Buenas tardes. Sí, dale. Buenas tardes. ¿Podría hacer una consulta sobre el trabajo que tenemos que hacer en el lote? ¿Lo podemos hacer después del examen? Perfecto, no hay problema. Gracias. Dale. Me está faltando que la gente prenda la cámara. Yo quiero que todo el mundo tenga la camarita prendida, salvo que me diga que no puede por alguna causa de fuerza mayor, que vamos a comprender sin problema. Pero necesito verles la carita. Profe, se me acaba de romper la computadora. No voy a poder utilizar el Cugis para el examen. Buenísimo, Nico. Otro, quedate con el teléfono. ¿Dónde estás, Nico? A ver si te ubico. Acá. Bueno. Hola. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Perfecto. ¿Estás con el teléfono? No, me prestó por ahora mi hermana la computadora de ella, pero bueno, recién se me pasó todo esto y me pude conectar. Ningún problema, ningún problema. Vamos a poder usar la máquina mía a distancia. Está todo bien. Profe, perdón la molestia. Dale. Yo tengo la notebook que hago el zoom y después tengo una compu escritorio que hago lo del Cugis para la hora de rendir. Porque no lo tengo en la misma computadora, así como para compartir pantalla, esas cosas digo. Otro. Hacerme recordar cuando te pregunte Marcos a vos, que vas a tener que estar con preguntas sobre mi máquina. Dale. Está en la nación de servicio, sé que está con el auto roto. Muy bien, Maxi, me llamó recién. Es más, me mandó una foto del caño de la manguera de agua del radiador perdiendo, tirado en el medio del lote. Aplauso a Maxi. Ese es un estudiante en serio. Bien, Maxi, bien. Ya tenés dos puntos más, vamos a ver si llega al cinco. Pero por ahora ya tenés dos. Acá, por ejemplo, me está faltando gente que me prenda la cámara. A ver, por ejemplo, pregunto yo, ¿por qué Bautista Mertz no me prende la camarita y me saluda con cariño y afecto? Me desapareció, ¿no? Hasta ahora. Ah, hasta David le prendió la cámara. Ya es un milagro. Hola, Rafita. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Así, tratemos de que se parezca a una relación humana esto. Eso es lo bueno. Cuanto más humana sea, mejor va a ser para todos. Me quedan algunos remolones. ¿Qué pasa con Matías Costa, Agustín Magris, Gastón Costabela? Gabriel, ahí Agustín avisó por el chat que le andan muy cortados y prende la cámara. Bien. Para complicar más todavía. Había avisado. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Perdón, mala mía. Y Nico Bulot no tiene audio. Bueno, está más complicado con Nico Bulot. Está de ver cómo podemos hacer para tener audio. Yo, profe, seguramente voy a aparecer como dos veces. En una compu estoy con el Zoom y con la otra en la compu de escritorio y con el QGIS, porque en la notebook no me anda. Así que voy a estar dos veces. ¿Y te tengo que bancar dos veces? Me voy a pedir que me paguen dos veces el sueldo. No, se entiende, se entiende. Estoy, estoy. Bueno. Ante todo, gracias. Gracias por el esfuerzo de estar. Sé que sería más sencillo para todos, sobre todo para ustedes, tener un vínculo presencial, normal, en el proceso educativo. Pero es lo que nos toca. La verdad que personalmente estoy muy a gusto por el desempeño que veo en este grupo. Estamos haciendo una, entre comillas, prueba piloto con el curso, con los docentes, que es esto de pedirles que trabajen sobre datos propios. Y que no sean meros replicadores de un proceso tutorial que con gran profesionalismo han hecho mis compañeros en cada uno de los videos que les hemos dado. Y del cual nos ha puesto muy a gusto, porque está bueno que eso esté. Pero que no sacamos un resultado muy confiable el año pasado, porque después vimos como que no queremos que se transformen en replicar automáticamente un proceso sin razonarlo. Porque el día que me enfrente a un proceso que yo tenga que razonar, hago agua por todos lados. Entonces, un poco desde esa mirada, es que ni siquiera quisimos ir a tomarles este examen en forma escrita, convencional. No hay problema, porque podemos usar el mío. Miren, yo primero voy a habilitar que todo el mundo pueda compartir pantalla. Cojo con lo que me van a poner en la pantalla. Pero yo puedo perfectamente compartir la pantalla mía y tener mi cuantum abierto. Entonces, ahí le voy a decir a María Elena. Prendeme el micrófono, ya que estás ahí. Te escucho. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo te va? Dime, si yo quisiera cargar un mapa de rendimiento que acabo de descargar en el SMS. Generalmente, del SMS, ¿en qué formato voy a exportar un mapa de rendimiento? Deme un segundo que lo vea en el mío, porque por el celular veo muy chiquito el suyo, profe. No, no tengo nada para no tener que ver nada. Es una pregunta conceptual. Si yo meto una tarjeta, la leo con el SMS. Y veo que tengo mapas de rendimiento. Y me la exporto con el SMS. ¿En qué formato la exportamos? Si no me equivoco, es el Shape SHP. Bueno, una opción es exportarla en Shape. Muy bien. ¿Qué otra opción hay? Fue la que usamos con mi grupo. Entonces, la otra no la practicamos. Ah, directamente exportaron en Shape, ustedes. Bueno, perfecto. Entonces, si voy a exportarlo en Shape, ¿ahora podés ver mi Quantum? ¿Lo alcanzás a ver? Súper chiquito, pero sí, profe. ¿Cómo hago para cargar ese mapa de rendimiento que lo exportaste en Shape? ¿Qué herramienta uso? ¿Cómo lo pongo acá? Mírame acá, a ver. Mírame acá, en esto. ¿Ves acá? ¿Ves mi mouse que está recorriendo un listado de íconos? Si yo quiero leer un Shape, ¿en qué ícono me paro? Yo lo veo, a lo suyo lo veo súper chiquito porque estoy desde el celu, profe, porque no puedo con la compu, el zoom no me lo tira. Bueno, ¿cómo cargás un archivo Shape en Quantum GIS? No recuerdo cuál es el botoncito, profe, sinceramente. ¿Y cómo se tiene que llamar? ¿No? ¿Te acordás cómo era añadir qué? Añadir capa. Añadir capa. ¿Qué tipo de capa? Si lo puedo ver en este. Era añadir capa, y ahí vamos a... A ver, yo estoy abriendo el mío porque el suyo no lo veo. Bueno. Capa, añadir capa, y dentro de añadir capa, ¿cuál voy? Si es un... Si estamos hablando de un archivo Shape, ¿qué tipo de capa voy a abrir? Rápido, vamos. No me dé 100 vueltas. Ya me tiene que contestar. Añadir capa raster. A ver, Santiago García, pregunto. ¿Un archivo Shape es una imagen raster? No, ahí no hay que ir por capa. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, te escucho. ¿Pareo por capa vectorial ahí? Claro, claro. A ver, Elena. Un archivo Shape es una capa vectorial. A ver, vamos a cambiar acá un poquito la historia. Francisco Escandura. ¿Qué diferencia hay entre una capa vectorial y una imagen raster? ¿La imagen raster no es por lo general la que se sacan del índice verde, por ejemplo? Sí, no solamente de ahí, se saca de mil cosas. ¿Pero cuál es la diferencia entre las dos cosas? Es que la capa raster no tiene atributos. Bien. ¿Qué tiene? Tiene un índice, por ejemplo, y nosotros el índice verde. Bueno, no solo puede ser el índice verde. Lo importante es que sea... No, obviamente. ¿Se escucha, profe? Se cortó bastante, pero entendí que me decías que la capa raster solo tiene el valor de índice de verde. No, justamente la que nosotros usábamos era... Pero no tiene una tabla de atributos en donde nosotros podríamos hacer una limpieza o una clasificación de los datos cargados. A ver, Nicola Soria, prendeme el micrófono. Sí. A ver, ¿qué le podés contar a tus compañeros de la diferencia entre lo que es una capa vectorial y una imagen raster? La imagen raster era lo que vos sababas cuando te daba por cuadrado de 10 por 10, me parece que la descargabas así directamente del satélite. Que la tenías que cargar como raster. ¿Está bien? Son pequeñas verdades. No verdades de tipo absolutas. Son solo pequeñas verdades las que estamos viendo. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién se anima a decirme perfectamente la diferencia entre una imagen raster y una capa vectorial? Perfectamente no. Pero es por el tipo de variable que representan. Que una representa la raster que son continuas. Por ejemplo, supongo el rendimiento y las vectoriales son discretas. Y a lo mejor podemos marcar, no sé, una laguna, un polígono. Algo así, entendí yo. Ok, no es eso. Tampoco es eso. Profe, y no se puede usar... A ver quién ha dado uno. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, sí. Hola. ¿Quién habla? El raster no te almacena a nivel de píxel y el vectorial es para las coordenadas? O sea, coordenadas geográficas versus píxel. ¿Qué diferencia había entre un píxel y una coordenada geográfica, Sebastián? Hola, profe. Se me cortó todo, ¿me puedes decir de vuelta? ¿Qué diferencia entendés vos entre píxel y coordenadas geográficas? ¿Y el píxel es de la imagen? A veces se puede dimensionar uno dependiendo de la calidad de imagen que tenga, y lo que sería la coordenada geográfica en un punto dado localizado. Sí, pero está bien, pero no responde a la diferencia entre el raster y el shape. Miren, ¿ven esto? ¿Todos reconocen lo que estamos viendo? Esta imagen de fondo, ¿están de acuerdo que es el Google Earth? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando yo le hago mucho zoom? Miren, ¿qué empiezan a aparecer acá? Estas rayitas, que en realidad no son rayitas, sino que son cuadraditos. Píxeles. Son píxeles. Muy bien. Entonces, si yo de repente quiero saber... Ay, a ver si me deja porque tengo esta historia. Si yo de repente... Bueno, justo la del Google Earth es la peor de todas. Pero si yo le hiciera click a este, para pedirle la información de ese cuadradito, detrás de este cuadradito, ¿cuántos datos va a haber? Depende de la resolución. No, la resolución es el tamaño. El tamaño. La resolución es el raster. No es que el raster representa un valor y el vectorial puede ser por puntos, línea o polígono. No, esa es la gran diferencia. ¿Quién está hablando? Tobares. Bien, Juan. Bien, bien. Eso es. La imagen raster tiene un solo valor detrás de cada cuadradito de resolución espacial. Puede ser la reflectancia en alguna longitud de onda de un sensor. Solo va a tener ese valor. No va a tener ningún otro valor. O puede llegar a tener el valor de 4 o 5 capas superpuestas, pero cada capa, cada capa individual va a tener un solo valor. Mientras que la que es la capa vectorial, en cada entidad espacial de una capa vectorial, que en este caso que están viendo son puntos, esa entidad espacial puede contener, miren, pueden contener múltiples datos. ¿Sí? Mientras que la capa vectorial yo tengo múltiples datos, en la imagen raster solo tengo uno. La imagen raster va a cubrir la totalidad de la superficie. La imagen raster con distintos píxeles de distintos tamaños va a cubrir la totalidad de la superficie. ¿Qué valor tiene? No sé, de lo que quieran, de rendimiento, entre este punto y este punto. ¿Cuál es el valor del medio, Guillermo Pereira? Prende el micrófono y dime. A ver, vamos a poner un valor intermedio. Pará, pará un minuto. ¿Cómo hago para visualizar como me dijiste? Un valor intermedio entre ambos. Pará. ¿Cómo hago para visualizar esa imagen? Yo tengo un mapa de Rindy ahí. ¿Cómo hago para visualizarlo en colores al mapa de Rindy? ¿Qué tengo que hacer? Bien, hay que ponerle color a los puntos. ¿Cómo le pongo color a los puntos? Doble click sobre 19 en ensado. Doble click, muy bien, ¿qué más? Después tenemos que ir ahí a simbología, en vez de símbolo único, poner graduado. Bien. Después tenemos que poner en el value qué variable vamos a tomar, digamos, el rendimiento sería. Generalmente es el seco masa. Claro. ¿Qué más? Después en la rampa de color habría que poner cuáles serían los colores que usaríamos. Podría ser rampa de color o... Yo tengo grabado el de semáforo, ¿vale? Bien. Si se le quiere sacar lo que sería en el puntito de arriba, podríamos sacar los bordes. Bien. Si haces doble click ahí, el marcador sencillo, sin plumida. Buenísimo. Bien. Ahí estaría. ¿Y qué más? Todavía no veo nada. Ahora tendremos que ir abajo al modo y poner equal count. Bien. ¿Cuántiles? Bien. Cuatro clases. Cuatro clases. ¿Y qué hago? Y ahora le vamos a aceptar. Aplicar. Vamos a agregar una cosa. Le vamos a aumentar el tamaño, ¿sí querés? Bueno. Perfecto. Perfecto. Entonces quedan los circulitos más grandes. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora, si yo veo un mapa de rendimiento, ¿no es así? Sí. Muy bien. A ver, Carol González. Para terminar de comprender la diferencia entre el raster y el shape o el archivo vectorial. Yo, acá adentro, asumiendo que lo que estoy mirando abajo fuera un índice de vegetación. Ahí. ¿Tengo un valor en la imagen raster de índice de vegetación? Sí, tendrías que tener raster, sí. Bien. ¿Abría algún lugar en una imagen raster donde no habría datos? No, si lo tenés para índice de vegetación tendrías en todos lugares un dato. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería? ¿A partir de qué escala me cambia? ¿Qué es lo que me hace cambiar el color o el dato? O sea, que sí, que ahí, en el, ahora que espera amarillo, que espera verde, se clasifica. bueno, pero además, no, 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 eso es otra cosa. Quedémonos con la raster, vamos a mirar la raster. Acá estoy viendo solo la raster, ¿sí? Yo veo que esta raster tiene como, como que los datos están con alto nivel de detalle, ¿no es así? Mirá. Bien, se ve. Podemos identificar un árbol por acá, ¿no? Bien. Mirá. ¿Podríamos identificar una lapicera tirada en el piso? ¿Una qué? Una lapicera. No. ¿Por qué? Sí, porque no se ve tan, tan, tan captado la imagen. O sea, vos ves, ves algo, pero tampoco es tan detallado. ¿De qué depende el nivel de detalle? ¿Son de los píxeles? ¿De la qué cosa de píxeles? De la, o sea, si son, si es por dos, si es por cuatro. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo el nombre. ¿Te acordás? Bueno, profe, depende del tamaño del píxel. Claro, de la resolución del píxel. De las resoluciones. Bien. Este píxel probablemente esté a un metro por un metro o a medio metro por un medio metro. Si pusiéramos, Carol, una resolución de píxel de medio milímetro por medio milímetro, ¿verías la lapicera tirada en el piso? Medio milímetro por medio milímetro. Sí. Claro. Y si pusiéramos una resolución de 30 metros por 30 metros, ¿verías el árbol? ¿El árbol? El árbol, sí. Vamos de vuelta, escuchá mi pregunta. Sí. Este árbol. Este árbol. Sí. Yo lo puedo medir, mirá, acá, agarro la regla y le digo que me dé una medida de distancia y que mida de acá hasta acá y esta copa tiene 17 metros. Si yo pusiera una imagen raster de resolución de píxel de 30 metros por 30 metros, ¿podría identificar el árbol? Para mí, sí. Que tiene 17. Porque tiene 17. Entraría dentro. Sí, pero se me mezclaría con este el suelo que está acá abajo. Sí. Entonces no lo puedes identificar, claro. Sí, sí. ¿Te queda claro, Karol? Sí, como que queda, entraría más cosas. Claro. Confundía cosas. Sí. ¿Eh? Bien. Si yo tuviera una resolución en mi imagen raster, ahora, tuviera una resolución de 100 metros por 100 metros, ¿podrías identificar este lote? ¿De 100 metros por 100 metros? Sí. O sea, el lote sí lo va a identificar. Claro, bien, Karol. Bien. Bien. Y decime, ¿y de 100 metros por 100 metros podría identificar este camino? 100 metros por 100 metros. Sí. Sí. ¿Cómo? 100 metros por 100 metros. Mira lo que son 100 metros en esta imagen. A ver. Esos son 100 metros. ¿Ves? Sí. Desde este punto hasta este punto. O lo digo de vuelta. Ahí tengo 200 ahora, ¿eh? No, no. O sea, no identificás solamente esa parte no identificás el camino. Bien. Bien. Entonces, entonces, a ver a quién cuento acá. A Joaquín Capetini. Prendeme el micrófono. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente. La resolución de una imagen raster tiene que ser más chica o más grande que el objeto que quiero identificar. Tiene que ser más grande para que entre, porque si no, no te entra el objeto ahí dentro. Pero, ahí nosotros queremos identificar el camino. sabés que lo dijiste al revés, ¿no? No, no te identifican. Necesitas mucho para verlo. Sí, Gaucho. Sabés que lo dijiste al revés, ¿no? Vamos de vuelta. A ver, Francisco Ceruti, explícale por qué lo dijo al revés. Estamos juntos. ¡Ah! ¡Está en el mismo rancho! Bueno, si yo quiero ver el camino, la resolución del raster tendrá que ser más chico que el ancho del camino o más grande que el ancho del camino. ¿Cómo puede repetir, profesor? La resolución de la imagen raster. Sí. Si yo quiero ver en la foto que me aparezca el camino, tendrá que tener un tamaño de píxel más chico que el camino o más grande que el camino. Más chico que el camino. Claro. ¿Me explica por qué? Porque si yo tengo una resolución más chica, como que se me va a expandir más, entonces voy a poder abarcar el camino. Más que eso, a ver, José Orilia, ¿qué pasa si la resolución fuera más grande que el ancho del camino? Si la resolución fuera más, ¿cómo dijo? Más ancha que el camino. Sí, ¿qué pasaría? Mirá, miráme esta zona. Mirá esta zona. ¿Qué pasaría acá? Si la resolución fuera la que es, ven que es re chiquitita la resolución de Google, o sea, hay como, tal vez, 50 fotos, 50 píxeles conforman el camino de ancho. si en lugar de tener 50 píxeles de camino de ancho, tengo medio píxel, si el píxel fuera el ancho de todo esto que tengo acá, que están viendo, ¿qué estaría teniendo? ¿Un solo valor acá? Un solo valor que es la mezcla o promedio de color de los árboles, de camino y del lote. Tendría un solo marrón. Cuanto más chica la resolución mejor se vería por eso entonces. Claro, cuanto más chica sea la resolución, más fácil es identificar. Miren, fíjense, ¿ven que podemos identificar esta arboleda? ¿La ven bien la arboleda mía acá? Si yo tuviera un píxel del tamaño de esto, si mi píxel fuera de, vamos a medirlo, 150 metros por 150 metros, prácticamente una imagen MODIS, una imagen MODIS, una imagen del satélite MODIS de 120 por 120 metros, me pone acá un solo valor, me mezcla todo esto y me lo compone en un solo color, que va a tener algo de verde, porque tengo una arboleda verde acá, pero va a tener bastante de marrón, porque la mayor parte del píxel que estoy mirando es marrón. ¿Lo entienden? O sea, el tamaño del píxel tiene que ser lo suficientemente pequeño como para ser inferior al objeto que yo estoy buscando. si el tamaño del píxel fuera mayor al objeto que yo estoy buscando, nunca lo vería. ¿Se entiende? Bien. Ahora, queda claro entonces lo que es una imagen raster. y la imagen del archivo vectorial es otra cosa. Por ejemplo, a ver, ¿a quién buscamos ahora? A Jerónimo Marino. Prendeme el micrófono, Jerónimo. Sí, profe. Yo estoy en un lugar que no sé dónde quedé. Me quedé arriba de una arboleda. ¿Cómo hago para ir a ver el ensayo ahora? ¿Estando en esa imagen? Exactamente. ¿Dónde estoy ahora? Vos estás mirando mi pantalla, ¿no es así? Sí. O podés achicar digamos la pantalla. ¿Qué más puedo hacer? Diminuir el zoom. ¿Qué más puedo hacer? O ir a tu si le haces doble clic ahí al si le haces clic al a tu mapa sacando del Google del satélite o ir al mapa de render? ¿Tú quieres el mapa de rendimiento? ¿Apretas la capa? A ver, seguime en mouse. Verónimo no puedo usar alguno de estos iconos que están acá arriba. Ah, la de la lupita que el zoom general. Bueno, una opción es un general, pero si yo tengo Google satélite me va a mostrar el periferio. Claro, te muestra todas las capas que tengas en zoom general. Sí, pero el zoom en la capa ¿qué hace? Te direcciona o te toman las medidas de la capa que vos estás buscando o que tenés seleccionada. Ah, bien, de la capa ¿cómo se llama la capa que tengo seleccionada? ¿Capa común? ¿Cómo le decís? ¿Cómo está esta capa? ¿Capa de rendimiento vectorial? Está bien, pero a esto le llamamos capa activa. La capa activa es la 19 de ensayo. Bien. ¿Cuál es la capa activa ahora? La de Google satélite. ¿Y ahora cuál es la capa activa? 19 en ensayo. ¿Cuál es la capa visible? 19 en ensayo. Bien. No se ve ninguna, pero... ¿Pero está visible o no está visible? En el actor no, pero sí debería estar en el Cuxi porque está seleccionada. Muy bien, está visible porque está en el tinde. Mirá, ¿qué está visible de la capa ahora? Tres cuantiles, los más altos. Bien, 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 bien. ¿Cuál es la capa activa ahora? El de 19 en ensayo. Bien. ¿Cuál es la capa activa ahora? Google está seleccionando pero Google es Atelitip al destilarlo. Ah, para activa 19 en ensayo. Activa 19 en ensayo. Bien, bien, bien. A ver, gracias, ahora vamos con otro. Santi Perazzi. ¿Por qué me preocupa lo que es la capa activa de lo que no es la capa de una capa no activa? ¿Qué diferencia hay entre una capa activa y una capa no activa? La capa activa es la que vos vas a estar viendo, la que vos querés observar. Entonces, la activa para poder... No. Yo, en este momento, ¿cuál es la capa activa que hay? 19 en ensayo. Bien, ¿la estoy viendo? No. Pero, sin embargo, ¿la que está activa? La que está visible es la capa de Google satélite. Está bien, pero ¿la activa cuál es? 19 en ensayo. Bien, si yo hiciera una búsqueda, una búsqueda, en este momento pongo a hacer una búsqueda en el QGIS. ¿Sobre qué capa se va a realizar la búsqueda? Sobre la activa. ¿Cuál era la capa activa? 19 en ensayo. Muy bien, mirá, la vamos a poner visible y le vamos a decir ahora, a ver a quién podemos maltratar. Vamos a maltratar a vos. ¿Nicolás Bulow poder hablar? ¿Nico? Nechata había puesto que no le andaba el micrófono, profe. Que no le andaba el micrófono. Bueno, Sofía Medina, préndame el micrófono. Tenés apagado el micrófono. A ver, habla Sofía. Profe, voy a retransmitir la clase por Meet porque ahí Vila no puede entrar a Seba Vila. Bueno, Dani, no problema. Digo, Sofía, a ver, habla, a ver si te escucho. ¿Alguien la escucha, Sofía? No, no se escucha. No se escucha, Gabriel. Bueno, fijate de reconectarte, Sofía. Vamos a buscar a otro. A ver a quién, vamos para arriba. Martín Tosco. Sí, profe. Ya te maltraté en el día de hoy, todavía no. Todavía no. Bueno. Decime, Martín, ¿cómo hago para que pueda yo visualizar los rendimientos mayores a 10 toneladas por hectárea? ¿Qué tengo que hacer? ¿En propiedades? ¿Dónde está la propiedad? Hace doble clic en 19 en el ensayo. Propiedades. Propiedades. No me acuerdo cómo era. A ver, te tiro una pista. Vamos a seleccionarlo a los rendimientos mayores de 19 toneladas. O a 10 toneladas. ¿Cómo hacemos para seleccionarlos? Serían los verdes. No, no sé. Sí, va a haber verdes ahí, obviamente. ¿Pero cómo hago para seleccionarlos? ¿Cómo selecciono los puntos mayores a 10 toneladas por hectárea? Posicionándote en el cuantil. No. ¿Qué? No. No. Mirame por acá. A ver, esa herramienta. Seleccionar los objetos por valor. ¿Por expresión? Sí. Porque, ¿cuáles son los que yo quiero? Yo quiero los que son mayores de 10 toneladas. Ah, entonces hago un clic acá. ¿Y ahora qué hago? Ahora, rendimiento. ¿Dónde encuentro rendimiento? Campos y valores. Campos y valores. Rendimiento era seco masa. Seco masa. ¿Qué más? Y ahí tenés que poner el piquito del mayor. Piquito del mayor. A 10 toneladas. ¿Así? Sí, pero... ¿Pero qué? No, sí. No sé en qué valor está el rendimiento. 10 toneladas. Ah, entonces sí. Vamos a cambiar este amarillo. Este amarillo le vamos a cambiar el color porque justo hay amarillo también. ¿No? Entonces ahí tenemos por en celeste porque si no me voy a ver loco porque me selecciona por los amarillos. Lo que me selecciona lo que me selecciona mi quantum lo pinta de color amarillo. ¿Alguien sabe cómo puedo cambiarle el color que no sea color amarillo en lo seleccionado? ¿No saben? Bueno, si yo voy a proyecto en las propiedades bien, en configuración opciones o en proyecto propiedades propiedades de proyecto ¿Ven? Miren, en general ¿Qué dice acá? Color de selección ¿Qué color es? Amarillo. Vamos a cambiarlo por un negro. Aplico y acepto. Y ahora este que estaba en celeste lo voy a poner en amarillo para respetar la paleta de colores. Bueno, o sea que en negro ¿Qué veo yo? Lo rendiendo mayor a 10 toneladas. Bien, bien, bien. Todo eso ¿Qué hice? ¿Por qué lo pude hacer? Porque estaba activa ¿Qué capa? La del 19 en el ensayo. Bien, 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 Vamos a ver ahora Nicolás Cucurello. ¿Estamos, Nico? Acá estoy. Bien, Yo estoy viendo en la imagen Google Earth sobre un mapa de rendimiento de un ensayo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo lo ve que está el mapa de rendimiento ubicado espacialmente en este sitio? ¿No es así? ¿Sí? Sí. Bien, yo conozco el campo hace muchos años que voy a este campo que está en Chaján si me alejo vamos a ver acá está la ruta esta es la ruta 8 este es el pueblito este pueblito que está acá de Chaján bien entonces este campito que está acá ¿Qué pasaría si yo en propiedad de proyecto le digo que no acá no para que no estoy acá opción Chico ¿Qué pasa con la transformación al vuelo? ¿Dónde anda? ¿Alguien la tiene? ¿Por qué no la veo más en estos nuevos consuelos? ¿Cómo decís Gabriel? ¿Lo de la transformación al vuelo está en SRC la tercera solapa ¿Y ahora? ¿Qué querés hacer? Perdón ¿Activarla o desactivarla? Me parece que esta opción no tiene transformación al vuelo ¿La proyección al vuelo? Bueno o sea que lo hace por defecto ¿Dónde Rafita? No te la permite activar y desactivar como antes Ah lo hace por defecto Exacto Bien Al menos de ahí Bueno entonces José Cucurello te cambio la pregunta ¿En qué sistema de referencia de coordenadas estoy trabajando? ¿Cómo es? ¿Qué tengo que decir? ¿Todo el número que era? ¿O que diga que son planares? La pregunta sería ¿Qué es? ¿Qué era 20S? No, no Primero deberías decir si son geográficas o planares Planares no son ¿Y dónde lo verificás? Vos mirame Mirame Mirá mi máquina ¿En qué sistema está? ¿No lo podemos revisar si no me equivoco? ¿No está en la dirección? ¿Cómo se revisa? Decirle a Gabriel cómo se revisa Bueno puedo entrar a las propiedades y puedo ver en el que yo quiero ver cuáles son el RSS el RSS no son tantas letras era en información me tiene que decir ya ahí arriba todo el primero bueno yo acá no veo una ahí dice el SRC es geográfico el WGS 84 son geográficos Bien ¿Qué quiere decir? No sé geográfico bien no no sé Si querés volvé Gabriel ahí al panel donde estaba recién en propiedades Nicolás que dice ahí la la extensión de la capa que serían los extremos de lo que está dibujado son datos ¿Qué son esos números? ¿Qué unidades son? Son coordenadas en grados son coordenadas geográficas en grados bueno sí claro en latitud y altitud Sí longitud y latitud en coordenadas geográficas que son grados decimales es que son grados decimales no no son sexagesimales no dice 33 grados a ver si me puedo Guille o Rafa si fueran coordenadas planales ¿Qué deberíamos ver ahí Nicolás? ¿Qué deberíamos? Vamos a cargar uno ¿Qué unidades tienen los planos? Los planos que nos entregaron en el práctico 1, 2 y 3 el 2 por lo menos el 2 tendrían que ser ya unidades de no sé si un metro un kilómetro sean de distancia pero son planares no me acuerdo los planos se miden en metro en la unidad fundamental es el metro Mirá este otro ¿Qué dice acá arriba amigo? Los números se ven borrosos pero ya no pareciera de que tuvieran los grados al menos Claro el primer número dice 383.740 coma y dice unidad de metro creo así que ¿Y qué dice en el SRC? ¿Qué es un WGS 84 barra? ¿Qué más dice? Es el primero pero dice claro zona 20S Proyectado Entonces ¿Qué diferencia habría entre el geográfico y el proyectado? El geográfico bueno las unidades están en coordenadas geográficas y el planar en metros las unidades Si fueras a explicarle a un chico de segundo grado que es una coordenada geográfica ¿Qué elemento espacial utilizarías para mostrarle lo que es una coordenada geográfica? ¿Qué elemento? Un globo Terracchio Un planar Un planiferio Un globo Terracchio Y Francisco A ver ahora Francisco Chavero Muy bien ¿Qué le causó Terracchio? Dijiste Perdón Gabriel Ojo con última parte porque primero dijo el globo Terracchio y después dijo Planiferio Pero en Planiferio algunos vienen ya con la divididos Bueno pero vienen con las unidades de grado y todo Hay un hemisferio que tienen dibujado los grados Tienes razón Pero ojo siempre un plano en papel son coordenadas planares son metros Claro Las coordenadas geográficas se las usa para ver un globo Terracchio Las coordenadas planares las usamos para ver un plano ¿Está claro o cuburelo? Ahora vamos a seguir con el amigo Francisco Chavero Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Está bien? Bien Suponete que fueras a descargar un mapa de rendimiento de una máquina cosechadora Lo lógico sería que te la dé en qué coordenadas geográficas o planares Geográficas Con la medida de longitud y latitud Bárbaro Si ahora vos las que querés procesar ese mapa de rendimiento para procesarlo ¿En qué coordenada tenés que hacer? En las métricas o sea que tendré que llevar los propiedadictados Planares Bien Suponete que a partir de ahí haga zonas de manejo como hicieron en el último práctico con el profe de Giovanis y a partir de las de las zonas de manejo vos digas bueno quiero sembrar alta densidad de maíz en el bajo y baja densidad de maíz en la loma Entonces hagas un mapa de prescripción para que una sembradora vaya a sembrar alta densidad en el bajo o baja densidad en la loma ¿En qué coordenadas deberías darle la información al tractorista? Una vez que tenés las zonas de manejo y vos resolvés densidades diferentes vas a hacer un mapa de prescripción ¿Entendiste? El mapa de prescripción que le das al tractorero ¿En qué coordenadas se la vas a dar? ¿En geográfica? ¿Por qué? Está bien ¿Por qué? Porque está trabajando con una geolocalización que trabaja en unidades geográficas Está casi bien Porque va a recorrer el globo terráqueo Claro Solo que es un poquito más grande que el que usamos en un aula ¿Sí? Sí Bien Maiko Pacchiolo ¿Te escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente Entre los archivos que estoy seleccionando ¿Cuál es el archivo que me va a contener la información de la Sistema de referencia de coordenadas? ¿Cuál de estos es? Gastón Costabela ¿Cuál es el archivo? En realidad trabajan todos juntos Sí, bueno Perfecto Pero hay uno que tiene los datos del sistema de referencia de coordenadas ¿Cuál es? CPG, profe Mal los dos Santi Perazzi ¿Cuál es? OCHP También mal El de coordenadas es el que dice DBF que aparece con un bloque de notas También mal Juan Vega ¿No es el PRJ profe? El PRJ Ah, bien Bien dijo PRJ Bueno, les queda claro por el archivo vamos a verlo en un bloque de notas a ver qué quiere decir A ver si me lo abre No, quiere que lo ponga Miren, ¿qué está diciendo? Miren qué está diciendo ¿Qué está diciendo eso? Me está diciendo que el sistema de referencia de coordenadas es un sistema proyectado que es UTM 20 Sur A ver si puedo encontrar el que estábamos hoy temprano Chicos, si quieren sumar y preguntar vayan para adelante Profe, yo quería hacer una consulta ¿Dale? Bueno, estaba consultando a los compañeros sobre la imagen raster que usted decía de Google Air ¿Previo al trabajo no tendríamos que georreferenciar si es una imagen para que coincida con las coordenadas de la capa vectorial? No te entendí Que, por ejemplo la imagen raster si es sacada del Google Air no sé si yo estaré confundido porque, por ejemplo si hace una captura de la imagen y para que coincida con las coordenadas de la capa vectorial no sería necesario un paso de georreferenciación de la capa raster o cuando se la extrae del Google Air ya trae las coordenadas en la capa No, de hecho lo que pasa es que no estaba extrayendo no trabajo extrayendo imágenes del Google Air yo la puse como fondo acá ¿Ves? La saco de acá de esta herramienta Ah, bien, bien La pongo como hoja de base Ah, bien ¿Y cómo se haría para que coincida la capa vectorial en el lugar que tiene que ir con el fondo de la raster por ejemplo? Por eso era mi consulta si era que quiero referenciarla a la raster antes En este caso no porque ya lo hace Quantum GIS Ah, bien, bien Al elegir esto la usás como sábana de fondo y ya la tienes georreferenciada perfectamente georreferenciada Ah, bien, bien Como vos ves este ensayo se ubica perfectamente en el lugar que corresponde Claro Bien, bien Gracias De todos modos no es una buena imagen en realidad tendría que buscar ahora a ver Yo voy a dejar de compartir un poquito la pantalla Por ahí podríamos ahora dado que Maiko Paquiodo ahí lo hicimos patinar vamos a pedirles que Maiko Paquiodo ahora comparta pantalla con su Quantum y ponga una imagen NDVI del lote en el que trabajo Cési Guis Rafa lo siguen un segundito ya vengo Sí, sí Sí, sí Maiko ¿Estás compartiendo? Ahí estoy buscando Dime que en el ND ¿Estás compartiendo? ¿Estás compartiendo? Espera y que me ha movido todo ¿No? 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 Gracias. A ver, compartí el Quantum GIS. Compartí la pantalla con el Quantum GIS y mostrándonos cómo la cargas. Este es el Quantum GIS. ¿Se ve? A ver, dame un segundo. Y se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Y se ve que le agrega como misma que un raster. Sí. Ay, no me acuerdo. Pasa que eso no es un raster, ¿eh? ¿Qué extensión? A ver, alguien que diga qué extensión tiene que tener un archivo raster. Las imágenes satelitales, ¿qué extensión tienen? Las que estuvimos trabajando. El archivo TIFF. ¿Profe? Sí, ¿alguien, una mujer habló? Sí, yo, profe. Sí. ¿Un archivo TIFF? Es un TIFF. Fijate que tiene que ser una extracción .TIFF. El DBF forma parte de los archivos que componen un J. Fijate que tiene que ser una extracción .TIFF. Claro. Acá no tengo ninguno .TIFF. Acá no tengo ninguno .TIFF. A ver, es que no me acuerdo dónde lo guardo. Maiko, es ese que te aparece con el formato de AutoCAD, fíjate. No, ese era un shape. ¿Y este? No, también es un shape. Fijate que al final del nombre te pone .shape. 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 Fijate la última. .shape. .shape. Ezequiel Fernández. ¿Cómo puede hacer para ver solamente los IoT, ahí donde estaba buscando? .shape. Donde hice todos los archivos creo que se puede poner. o que busque abajo arriba de abrir ahí donde dice todos los archivos ahí no sé si se puede escribir o no pero ahí está gracias ahí en esa carpeta no hay ninguno tenéis la carpeta donde bajaron las imágenes del servidor lo fuimos pasando de un pendrive a otro porque trabajamos en donde campo y no sé si me quedo guardando otro lado si no me acuerdo porque teletapete donde trabajamos ahí había aparecido en paqui vuelve para atrás la de abajo ahí se ve si ahí se ve bien ¿cómo sabemos en qué coordenadas está esa imagen? ese raster ¿se puede saber o no? hola ¿cómo sé yo en qué coordenadas está ese raster? si hacen un raster va a propiedades a la información acá te dice que está en el colegio de 74 que ahora bien perfecto ¿y ese proyecto que tenés abierto en qué coordenadas lo tenés? ¿ese? sí el proyecto ¿en qué coordenadas está? este está en está en WGS 84 bien eso no está eso no está está en WGS 84 pero está en 20 Sur pero yo no te estoy preguntando las capas te estoy preguntando el proyecto a ver Juan Tresaco ¿dónde vemos en qué está el proyecto? las coordenadas del proyecto o a qué llamamos proyecto en la zona para proyecto creería que era la verdad que recuerdo lo que estaba preguntando tendría que ser las propiedades del proyecto en general no de la capa pero no recuerdo si era en proyecto propiedades del proyecto ¿y uno más fácil para verlo? a ver alguno ¿quién sabe dónde podemos ver rápidamente? abajo a la derecha abajo profe donde dice coordenadas me parece donde dice coordenadas ahí ustedes pueden ver otra forma es como dijo Juan a través de proyectos uno hasta puede cambiarlos desde ahí exactamente uno ahí lo puede ver y lo puede cambiar bien ¿por qué le pedimos que cambien y le pasen un geotiff le pedimos que un raster lo pasen a vectorial? ¿alguien? para poder hacer las modificaciones del mapa y verlo a la tabla de atributos y los valores que tiene a ver Ignacio no está mal lo que estás o sea parte está bien lo que decís no no tiene valores como un archivo vectorial como por ejemplo el mapa de rendimiento pero la imagen TIFF la tenemos que pasar a archivo para poder hacer las modificaciones del mapa porque en ese mapa no podemos hacer ninguna modificación y tampoco vemos ningún no vemos los valores que tiene al pasarlo a shape podemos hacer podemos abrir la tabla de atributos y ver los puntos georreferenciados más la información que tiene la capa por ejemplo el que hicimos nosotros en el práctico era la imagen del NDVI que descargamos del satélite bien y ahora una pregunta para otros si yo quisiera ver esa imagen ese raster en colores con una escala ¿lo puedo ver? sí se puede ¿cómo se hace? a ver indíquenle no me acuerdo quién estaba compartiendo bueno ¿cómo hace para ver esa imagen tienen colores? hay que ir a propiedades de la capa ahí hay que ir a simbología ahí en donde dice gris monobanda hay que ponerse otro color monobanda ahí está en rampa de color elegí rampa de color ¿cómo no? ahí en donde dice rampa de color fíjate que hay una barrita ahí elegí el color y ahora le pones aceptar abajo sí perdón no convendría discutir cómo va a ser esa clasificación de colores para que no le pase lo que le acaba de pasar copiando y pegando copiando todos los estilos de la capa anterior y pegándola y haciendo la nueva clasificación también se puede ¿no? depende del estilo de la capa anterior anda un poquito para abajo ahí en propiedades de la capa muy bien en lugar que sea continuo ahí donde dice modo continuo arriba de clasificar ponele cuantil ahí está dale aplícalo y aceptalo bueno ahí se nota un poco más de diferencia ¿no? ¿cuál es la diferencia entre visualizar algo en cuantiles de visualizar algo en forma continua o en intervalos iguales? ¿qué son los cuantiles? no son rangos de valores ¿qué tipo de rango de valores? si divido en cuatro cuantiles ¿qué me está mostrando? un intérvalo el intérvalo inferior va a contar con el ¿qué porcentaje de la población? 25 lo divido en cuatro pedazos de 25 y al dividirlo en cuatro pedazos de 25 es algo más parecido a intentar ver la distribución de probabilidad de valores ¿no? ¿sí? casi siempre la distribución cuantil es una de las más inteligentes fijate a ver volven a hacer doble clic a la imagen le debe ir ahora no le pongas una rampa la rampa de colores de semáforo ponelo una secuencia de verdes greens ahí está y ahora en vez de cuatro clases métele ocho no dejalo en cuantiles pero ponele ocho clases ahí está listo ya está dale ahora se ve un poquito más está bien entendemos un poquito la racionalidad que hay detrás de esto después hay un par de quilombos yo no sé cuál es el lote de ustedes pero por ejemplo pueden tener una imagen ¿cuál sería el lote de ustedes? es claro bueno pero tenés los dos triángulos verdes oscuros que pueden ser no sé digo dos lotes de alfalfa que como están tan verdes te impiden ver lo verde que está tu lote de todos modos pregunto a ver ¿a quién puedo fastidiar? ¿a quién no fastidia? Santiago García está en condiciones de decir hola ¿qué tal? sí profe ya me fastidio a mí también pero vamos bueno mirá los valores de NDVI que tiene este dato va de 0 a 0,3 ¿qué te dice eso? bueno profe se corta ¿qué te dice que el valor máximo de NDVI sea 0,3? ¿hasta cuánto llega el NDVI? ¿hasta qué valor llega? ¿cuál es el máximo? creo que hasta uno profe claro si uno mira con un satélite y una imagen NDVI ¿el suelo desnudo qué valor ofrece? 0 no más cercano a 0 no bueno pero no 0 con lo más cercano a 0 posible tampoco más o menos el suelo desnudo es 0,15 ¿sí? y un cultivo una alfalfa muy intensa con el suelo muy cubierto te va a dar 0,95 o sea que si estás mirando algo que como máximo tiene un 0,3 ¿qué estás viendo? ¿un cultivo muy denso o un cultivo muy raro? es más raro diría casi recién nacido digamos ¿sí? sí bien no me acuerdo quién estaba compartiendo la imagen pero el que estaba compartiendo la imagen esa NDVI ¿de cuándo es? pero no no por ejemplo no tiene fecha justo encontró una que no le pusieron fecha ¿cómo? no no le pusieron fecha la que justo abría antes estaba antes en la que abrieron creo que decía pero el botón derecho no te lo dice a ver propiedades de eso ¿y información? no no está en la fecha ¿ah? ¿abajo no está? no no está en la fecha bueno bueno pero es un cultivo muy chiquito ¿eh? hay una pregunta para el que está compartiendo pantalla pero Michael ¿puedes activar el mapa de rendimientos solamente y visualizar? ¿cuál es el lote de ese mapa de rendimiento? el lote acá está marcando este y ¿y eso qué? no eso todavía no hay terminada de limpieza acá como que no se agarró el lote el maquinista y hizo una pasada acá sin saber el lote bueno eso es parte entonces no es parte del lote ¿no? no 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 este es el lote y eso después lo agarramos porque era una pasada que había hecho sin cerrar este lote bien el mapa limpio no corresponde que esté esa pasada ¿no? ¿está claro eso? no 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 ahora ahí activó por favor la imagen de NDBI ¿es el mismo lote? entonces pregunto a ver ¿por qué no estoy viendo uno arriba del otro? bien Ceci que me responda abra el micrófono y respondan no 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 pero Cecilia quiere ver el mapa de Rinde sobre sobre la imagen de NDBI ¿cómo se hace? hay que apretar ahí sobre el cap y llevarla arriba a ver ¿escuchó el dueño de la compu? no 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 te metas ahí cerrá eso eso no de ahí no no de ahí no no de ahí no no de ahí se capas ahí para hacerle click a Climate Engine click ahora sin soltarlo llévalo para abajo más más abajo ahí dale sueltalo ahí ahora hacerle zoom métete para verlo más cerca bingo y ahora pregunto a ver si alguien lo sabe ¿alguna herramienta de quantum me permitiría cortar el raster al tamaño del lote? sí se puede con el ahí seleccionás el objeto espacial por polígono y manteniendo el botón derecho se te va a abrir como una línea roja ahora cerrala y apretá el click derecho y se ponen todas crucecitas y después con el lapicito y el borrar la puedes borrar o se puede hacer automáticamente con el cortar por capa de máscara también también a mí me gustó más a ver cortalo por cortar y ahí hago una pregunta ¿por qué Maiko no seleccionó nada no hizo nada recién? no está seleccionada la capa no está activa si ustedes se fijan él estaba tenía activa la capa del mapa de rendimiento y si ustedes se fijan no puede recortar un TIF como le dijeron recién ¿y ahora por qué no me aparecería para seleccionar habría que usar la herramienta la raster value to point lo pasaría a raster justamente en un raster no tenés las mismas herramientas que en un vectorial si podemos con raster a través de una capa máscara que alguien lo nombró no sé quién fue el que dijo que se podía cortar no profe Tomás Tomás te va a explicar cómo hacerlo en ese caso digamos qué herramienta tenemos para trabajar un raster y poder recortar un comentario ahí Francisco Chavero y Santiago García que entregaron el práctico 2 la devolución justamente una de las de los consejos era ellos tenían un círculo de riego como parte de su mapa de rinde que recorten el círculo y trabajen sobre el círculo así que comentaron que tenían problemas con eso fíjense cómo se hace para podernos un comentario más para agregar presten atención que muchos de los grupos incluso hubo un grupo que decía que por ser un mapa muy grande no podía hacerlo no podía visualizar bien pero fíjense acá cómo con un mapa chiquito de rendimiento en un lote chiquito lo están visualizando mal acostúmbrense a visualizar eso bien acá están viendo los puntos demasiado grandes no se puede tener objetividad en cuanto a la variabilidad nada parece un mapa roto lo que estamos viendo y es simplemente visualizar mal el mapa de rendimiento muchos de los grupos lo presentan así y no le puede sacar el jugo a lo que se ve no tiene sentido ver un mapa de rendimiento con ese tamaño de puntos así que tengan cuidado con eso también porque varios de los mapas que he visto están mal presentados en el sentido del tamaño de puntos así que tengan cuidado con eso y no importa la superficie del lote ni la cantidad de puntos es cuestión de acomodar justamente bien eso bien creo que Tomás ¿cómo hacemos para cortar un raster? si anda Michael acá herramientas del proceso en buscar pone raster evaluate two points no 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 sin perdón usando una capa máscara sin llevarlo a vectorial ah no ya no sé pensé que era con la herramienta transformando la cosa en la capa raster quién sabe o preguntamos para hacer si vamos a seguir preguntando de uno si no siempre contestan bueno dale Gabriel seguilo seguilo Florencia Torres creo que es Florencia si estoy hablando bárbaro ¿cómo hacemos para que decirle al amigo que corte el NDVI al tamaño del mapa de rendimiento ¿qué herramienta? soy del grupo de él y lo hicimos así la verdad que no soy la otra herramienta ajá bueno seguimos entonces Michael Muchut ¿qué herramienta podemos usar? soy del mismo grupo que está presentando pero la Perinola voy al casino que voy a ganar en pleno José Orillia a ver de todas formas disculpen de que sea del mismo grupo ¿no se les ocurre cómo podría hacer? claro más que no la hayan usado a lo mejor se les ocurre cómo así se puede se puede estimular la que que inventen un poco que exploren un poco el Cujiz bueno pero nosotros no lo usamos y no sé si nos ponemos todos acá vamos a demorar media hora no no pero a ver a lo que apunta por ahí Florencia y por ahí lo que queremos es que si uno entiende el concepto básico de un sistema de información que hablamos que son capas que pueden ser capas vectoriales o capas raster ustedes tienen ahora un objetivo que es que les comentaba Ceci Rafa y el resto que es recortar esa imagen raster que está debajo a la capa de polígono de puntos que tiene el mapa de ringa una de las formas bueno no lo quiero decir pero ustedes tienen dos capas una serviría como molde entre comillas y la otra como sustrato y si Cecilia les dijo que tienen que ir que usar herramientas de raster lo primero que se me ocurriría de curioso es ir a la a la barra raster de arriba en la barra de estado raster y explorar qué opciones tienen a ver maximiliano que andaba con el auto roto tirado no sé en dónde prendeme el micrófono si profe me escucha bien si acá estoy en una imbex estás viendo ahí donde estás pudiendo ver sí está en el raster bueno y cuál podrá ser la herramienta que permita extraer un pedazo del raster nosotros lo que hicimos fue seleccionar por polígono en en otra acción está bien y ahora la herramienta que tienen ahí que interpretas extracción por capa de máscara bien dale a la derecha ahí entonces la capa de entrada es la generalmente sobre la que uno quiere trabajar sería el NDVI bien y la capa máscara cuál sería y la de rendimiento claro el problema que está ahí el problema que vamos a tener es la mura que tiene el costadito dale elegí desplegá esa ventana no lo que pasa es que tiene que ser un polígono no uno de puntos tiene que ser un perímetro del lote listo tenés que hacer el perímetro primero cancelar y hacer el polígono con el perímetro del lote primero un polígono con la herramienta de entrada lo que tenés que hacer ahora es generar un molde un molde vectorial o sea un polígono algo nuevo entonces le podés preguntar a otro que lo guíe un poquito va bien sí sí añadir una ¿cómo agrega un polígono? ¿cómo hicieron en el práctico tres de zonificación en el video de la segunda parte de zonificación Florencia explica cómo se agrega una capa ese práctico la gran mayoría lo entregó ¿cómo hicieron para crear una capa en ese práctico? una ayudita no es agregar es crear ahí está la palabra clave pero antes tenemos que crear la capa cerrá ¿cómo hicieron para crear ustedes la capa? ¿en vectorial no se creaba? no de acuerdo en capa crear capa bien ¿qué capa vamos a crear? ¿una capa archivo ya es? perdón chicos yo lo tengo que dejar quedan con los otros profes nos vemos chao Gabriel hola bueno entonces ¿cómo hacemos? si queremos crear un polígono que sea el perímetro del lote el tipo de geometría creo que había que poner que era el deliño polígono ¿puede ser algo? bueno eso lo tenemos que hacer polígono ponele un nombre lo tenés que guardar primero en los tres puntos y guardarlo claro ahí está bien primero tenemos que por los tres puntitos nunca en el GIS van a guardar directamente escribiendo el nombre bien esté la imagen la imagen que queremos recortar ahora como había dicho una compañera ¿cómo le dibujamos los lados a ese polígono? no no escuché una compañera hoy explicaba cómo agregamos porque ese polígono no tiene nada ¿cómo lo creamos ahora? alguien que lo asista por favor acabamos de crear una capa que estaba con mutar edición con mutar edición muy bien María y en la visita amarilla y hay dos íconos a la derecha y se añade el polión el de al lado ahí pone un número ahí pone un número y acepta bien ahora ya tenemos la capa para cortar guardar la edición y ahora vamos a como habíamos hecho hoy las herramientas de raster a ver si ahora sí podemos extraer en raster acá arriba en la herramienta de san exactamente como habíamos hecho hoy extracción por corte de capa exactamente si no no dejado sin nada no hace falta a ver chicos lo que queremos que vean con esto que el quantum GIS es un software bastante intuitivo ahí se fijan que no lo hizo bueno ahí seleccionaron coordenadas primero hay dos problemas primero yo al polígono le desactivaría la edición porque está editando y el sistema de referencia seleccionada no es el sistema que están empleando seleccionaste coordenadas geográficas y están usando planares no tiene uno en uno y otro en otro exactamente tenés los sistemas distintos de coordenadas anda al polígono y cambiáselo y ponen el mismo que el NDBI profe si en ese caso no deja el CRC de origen y objetivo no los deja en blanco ¿no tomaría a ambos por separado? lo que pasa es que ahí no lo puede tomar porque estás poniendo algo planar en algo geográfico el sistema no los puede nunca siempre te va a saltar el error si o si para poder extraerte necesitas tener ambos en un mismo sistema de coordenadas bien y la el raster ¿en qué lo tenés? entonces por eso lo que tenés que hacer es el polígono pasalo a planar a geográfico perdón chicos alguien que lo ayude ¿cómo hace para pasar el polígono que lo tiene en planar a geográfico? tenés que exportar el polígono esa capa a un archivo shape en las nuevas coordenadas bien Ignacio profe y ahí la opción esa que tira cuando pones propiedades de la capa establecer src no se puede no se puede usar no siempre conviene digamos hacer este paso vos a veces estableces el src cuando no hay veces que cargas y no viene sin establecer es un geográfico por ejemplo o planar pero sin establecer la referencia Ignacio para que no no dejas aceptar Ignacio indicarle cómo tiene que hacer para pasarlo a geográfico geográfico es seleccionar el src no ahí está en planar geográfico es el geográfico en el proyecto el segundo dice WGS84 la segunda opción por ejemplo eso ahora en capa máscara usa polígono 1 y ahora si te fijas a ver ponen colores el lote a ver si cambia algo la clasificación respecto a lo que veías antes el cortado si uno de esos ponelo en colores ¿por qué te ponen en blanco y negro? arriba gris monobanda donde dice gris monobanda lo tenés que cambiar pseudo color acuérdate que lo habíamos puesto en cuantiles en 4 en 4 en 4 bueno ahí chicos lo importante es que dos cosas fíjense fíjense que hay un montón de herramientas que más allá que no las hayamos enseñado están y que el quantum es muy intuitivo o sea si van siguiendo las cosas es bastante transparente y si le entienden la lógica pueden hacer todo más allá de que nosotros no se lo estemos indicando en los tutoriales Guille no sé si querés ver algo más o Rafa no de esto creo que entendió todo el resto sobre todo algunos que tienen que hacer correcciones en el trabajo práctico 2 cómo se hace si les toca un lote donde hay en la clase pasada hablamos que tiene un lote donde hubo otro ensayo al medio cuestiones donde tienen que recortar ya saben cómo hacer si tienen que hacer un recorte de un círculo de riego harán un polígono redondo recortarán cada imagen con eso y trabajarán sobre eso sí bueno ahí creo que también ya lo mencionaron pero hubo grupos que han dejado el lote junto con lotes vecinos y eso genera una distorsión que lo que ven en el lote en realidad no tiene nada que ver con la realidad entonces los que tengan que rehacer el trabajo presten atención recorten los lotes saquen si tienen un monte si tienen un camino muy ancho saquenlo recórtenlo sáquenlo del lote porque eso genera distorsiones que no les permiten ver y otro tema respecto a las a lo de NDVI que se les pedía una una imagen digamos con la misma escala de colores para poder ver la evolución temporal hubo muy pocos grupos en el foro se respondió una pregunta al respecto hubo muy pocos grupos que han mantenido la misma escala en todas las imágenes pregunto ¿por qué insistimos en que mantengan la escala en todas las imágenes desde siembra cosecha? para ver la evolución de una con otra estáis viendo cómo va evolucionando si si ustedes cambian la escala en cada imagen van viendo una foto de cada en cada momento del lote pero no tienen el continuo bien ahora ¿cómo se crea una escala de colores? y en propiedades de simbología ¿quién está hablando? yo ¿sebastián? no, no te veo por eso bueno otro que no sea Sebastián ¿alguno de los que no hablo ya? claro Sebastián te voy a censurar un ratito a propiedades simbología bien ¿quién está? Maiko ¿estás compartiendo? anda el mapa de rendimiento que tenés cerrá la edición antes que nada apretar lapicito y ahora sí ahora vayan guiándolo a él como harían una escala fija ahí crear nueva capa gradiente ahí lo que estás creando es una rampa de color pero yo quiero que creen una escala de mapas de colores para visualizar todos los mapas de rendimiento de mi lote en la misma escala no quiero ver por cuantil sino que quiero ver todos los lotes que yo tenga de mi campo en una misma escala de colores supongan que quiero usar esa rampa de color que pusieron ahí que va de azul a verde ¿profesaría copiándolo de estilo y pegándolo? no o sea una forma es esa pero suponte cerraste el quantum y vas a venir la semana que viene y ya no vas a tener más ese estilo o sea vas a tener que cargar el mapa con el estilo acordarte cuál era el mapa y por eso uno tiene que crear una rampa de colores y así ya siempre lo tenés pero en la rampa ¿qué va a pasar con los valores? ¿te va a mantener los valores fijos? si vos creas solo la rampa no, ahí no por ejemplo que yo quiera crear algo que tenga en lugar de cuatro clases que tenga ocho clases ¿cómo hago? y que vaya aumentando de 500 kilos en 500 kilos en 10 clases perdón vamos a hacerla en 10 clases y que vaya de a 500 kilos ¿cómo lo hacemos? 10 clases quiero que tenga y que me aumente de 500 en 500 ¿alguien no está entendiendo el objetivo de la pregunta de Ceci? ¿alguien no entiende lo que está preguntando? yo se las pregunto al revés mientras está haciendo alguien eso alguien que explique con sus palabras cuál es el objetivo de lo que les pide Ceci cualquiera prenda el micrófono diga su nombre diga yo entendí que quede grabado por ejemplo que entre 0 y 500 kilos siempre tenga un color de 500 o 1000 siempre representa el mismo color no sé si eso es está bien esa es la parte procedimental esa es la parte de la clasificación el tema ¿para qué hacemos eso? claro para después comparar entre los entre los distintos los distintos lotes o distintas campañas y que cada cada color me represente un un valor fijo y no no que que sea el verde me represente el rendimiento más alto sino que un valor fijo por así decirlo ¿cuál sería la utilidad de hacer eso cuando tenés un campo con 10 lotes distintos que al tener por ejemplo si vas del primer cuantil de 0 a 500 kilos por ejemplo y tengo todo en la misma escala puedo compararlos unos con otros porque va a estar en la misma escala y va a ser más fácil la comparación claro excelente esa es la idea esa es la idea de poder comparar entre lotes justamente para poder tener una misma idea si no estás terminando terminás usando un valor relativo de cada uno de los lotes no el absoluto cuando hacemos una escala fija ahora vamos a lo que preguntaba Ceci ¿cómo hacemos para hacer esa escala fija? ya que estaba Agustín dale ¿cómo hacemos? perdón yo no lo quiero clasificar en cuantil yo creo que quiero que pase de 500 en 500 vaya cambiando el color bueno yo justamente eso es lo que tengo que corregir en TP que yo había entendido mal la consigna yo pensé que era de escala pero de escala de visualización la verdad no sé cómo hacer esa herramienta ¿hay alguien del grupo de Testoni? bueno Agustín ¿cómo hicieron ustedes? que ustedes sí la crearon hay que modificar en valores hace doble clic Michael dice valores y ahí te deja modificarlo y bueno te podés fijar a cada una de las cuantiles en este caso los valores anda valores y hace sobre clic doble clic sobre el 3089 no no sobre el 3089 y ahí podés ponerle el valor máximo si ahora estamos arrancando el primero sería de cero va a ser el más bajo de 500 el más alto para este rango de valores el siguiente ¿cómo va a ser? ¿están viendo todos? porque esto salvo el grupo Agustín creo que la mayoría y no solamente nos va a servir para comparar la evolución temporal del NDBI sino que por ejemplo en una misma campaña uno puede ver visualmente la potencialidad de cada lote a través de la escala porque si pero yo no sé si me quedó guardada porque después yo fui copiando estilos bueno una vez que terminan para guardarla van a estilos abajo para el otro lado ahí guardar estilo y ahí lo pueden guardar en algún lugar y ya les va a quedar cada vez que lo quieran usar le ponen cargar estilos y se le va a cargar ¿y si uno lo deja como favorito ¿no queda guardado? no ah bien bien ahí está bueno cada vez que ustedes quieran rescatarlo aceptar cuando van a propiedades en lugar de de clasificar por rampa de color y todo van a ir directamente a estilos anda estilos y de vuelta tenés que destilar todo lo que está arriba así lo vemos pero igual en ese caso que él tenía otra rampa de color ¿no tendría que haber seleccionado el semáforo o cómo sería? eso en realidad uno lo crea como uno quiera destílate ese que dice cortado máscara el primero de todos destíldalo y tíldalo que dice lote nicola 20S y ese cortado ¿ves? ahí lo verías con esa escala si uno tuviera varios lotes y los pones a todos en esa misma escala podés comparar o comparar entre campanas o comparar entre la idea es que bueno es que vean la herramienta de que uno puede además de crear un propio estilo y guardarlo bueno no sé si Guillo o Rafa quieren preguntar algo más profe nosotros ahí un segundo ahí explicó ese paso había dicho que había que copiar el estilo y después pegarlo a las distintas imágenes de NDB nosotros renegamos un poco ahí porque al ser de distintos momentos tenían distintos valores digamos justamente yo ahí en el foro me acuerdo alguien preguntó no sé quién fue justamente cuando uno arma esa escala como tiene que abarcar distintos momentos desde siembra hasta cosecha tiene que abarcar desde valores de 0.2 hasta 0.99 ir aumentándolos por ahí generalmente se usan varios pasos 10-15 clases distintas y va aumentando de 0.03 valores de NDBI es la forma de hacerlo porque si no siempre si lo haces con una sola imagen te va a quedar corto o te va a faltar en otros momentos del cultivo claro sí nosotros también lo hicimos manualmente pero bueno como por ahí había explicado en el video eso fue un común en el práctico sobre los que la verdad que ninguno hizo una escala única o en realidad una por ahí se les confundió a ustedes pero la leyenda es lo que estamos hablando y si ustedes hacen eso esa leyenda con muchas categorías muchas clases y usan la misma para todas las imágenes les va a dar van a poder visualizar poniéndolas todas en la misma en la misma hoja van a poder visualizar la evolución y ver si crece y después baja si crece y se queda alto hacia el final del ciclo porque si no les puede dar lugar a interpretaciones que no son correctas como ver que muy al final del ciclo es la mejor forma el mejor momento de ver la cobertura y por ahí no sería lo más adecuado eso así que el que el que tiene yo por los grupos que me tocaron a mí les puse el comentario hay algunos que aprobaron igual pero como ejercicio háganlo eso hagan la la escala con las imágenes y y la idea es que lo puedan mostrar después si bien está aprobado algunos hagan este ejercicio porque es interesante ver cuál es el mejor momento para hacer esa evaluación la otra vamos por ahí avanzar un poco la otra no sé si quieren hacer un ejercicio acá pero una de las cuestiones también muy claras en el práctico y por ahí de preguntar es que si ustedes tienen capas de NDVI que tienen datos y se les pide una interpretación y todo el mundo pone en la zona norte hay más valores mayores valores o valores más bajos tienen herramientas y para algo les pedimos una imagen y que procesen la imagen si no le daríamos una foto y les preguntaremos dónde está más oscuro y más clarito el oscuro o el clarito es totalmente subjetivo entonces siempre fíjense que si tiene un mapa rinde que se hace al sur tiene colores más rojos que indicaría menor rendimiento pueden pintar esa zona seleccionando los atributos seleccionando los objetos perdón y usar la calculadora como le mostró Rafa en una de las clases que sacan la media de esa zona y después tienen el mapa de índice verde para esa zona pintan los índices verdes y ponen los valores rinde tal se asocian a tales valores de índice verde en el sur del lote entonces están poniendo datos porque como agrónomo uno tiene que usar datos de los 5 informes que yo corregí ninguno uso datos ninguno menciona un valor de índice verde ni la media del lote en tal estadio nada entonces eso es muy importante porque si no no somos ingenieros si no no los diferencia a ustedes del que tiene el librito con los mapas de colores ¿se entiende? si tenemos los datos hay que usarlo entonces cuando se les pide que interprete algo y tiene un mapa de índice verde y uno de rendimiento ustedes pueden pintar diferentes áreas cuando están explicando hay grupos que explicaron que hubo una piedra otros que hubo una helada bueno pueden ir pintando las diferentes zonas y tomando valores para agregarlo a sus conclusiones ya lo dije varias veces esto yo soy bastante rompe con eso pero parece que es lo importante más allá del mapa de cómo se vea usar los datos que tiene ese mapa para establecer una conclusión y poder cuantificarla ¿se entendió el comentario? Sí se entendió Guille déjame preguntar ¿todos saben dónde ven una media? ¿dónde ven un máximo mínimo? ¿o alguien rápidamente me quiere decir dónde ven la media? alguno de los que no hablo que prenda su micrófono y le indique a quien tiene compartida la pantalla o comparte su pantalla cargue un mapa de RIN y muéstrenos cómo sacar estadística descriptiva por zonas o por regiones o por aspectos seleccionados ver a ver ¿quién habló? perdón Melano ¿no era el resumen estadístico? claro se te escucha medio cortado Andrés no sé si soy la única puede ser puede ser mando medio vale perdón ahí Paquio bajó un poco abajo de esa pestaña y tendría que aparecer los valores estadísticos valores porque no aparece nada bueno no lo escucho directamente fíjate ahí para que lo dice yo no sé dónde se a ver a ver ¿quién está compartiendo la pantalla que nos ponga el mapa de Rinde en la pantalla? está puesto Guille nada más que ahora es un NDBI pero es el lote está perfecto pero estamos bien la capa de INSEE verde está por arriba por eso no lo estamos viendo seleccionado el icono primero mostrarnos la leyenda con la flechita ahí bueno ya estaba puesto el panel de estadística me parece pero nada más que hay que deslizar porque lo está tapando el de las capas apretá ahí y fijate que abajo donde dice lote Nicola abajo del todo ahí bueno lo de abajo la barra de abajo que no hay ningún elemento seleccionado no no ahí donde estaba recién no 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 ahí donde estaba recién fíjate que tenés algo bueno la flechita esa está ahí arriba bien arriba donde está esa ahí pone el rendimiento no sé parámetro claro ahí podés poner cualquiera fíjate si tenés el rendimiento donde dice area count fíjate si podés cambiarlo de rendimiento es el que dice ild de rendimiento bueno ahí está perfecto bueno ahí podés ver un montón de información que sirve para describirlo como dice Guille que es necesario por ejemplo más arriba dice media ahí está bueno y de eso pueden hacerlo igual con un montón de todos los campos entonces ahí pueden sacar mucha información recuerdan cómo se hace si uno quisiera sacar qué sé yo el rinde de la mitad hacia el sur del mapa cómo se hace el rinde medio si yo quisiera saber la mitad del rinde no sé o de una zona cómo selecciono los atributos espaciales cómo selecciono los elementos los puntos del mapa yo no sé pero los escucho todos rebajo no es allá en seleccionar exacto sí en la herramienta de selección bien ahí ahí seleccionar seleccionar bueno no en realidad yo les pedí que seleccionen por una región que es la región central no pero 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 yo lo que les pedí que me digan cuánto rinde la mitad sur del lote entonces no es una selección por expresión cierren ese cuadro de diálogo sino que abran de nuevo la pueden seleccionar en realidad por al lado es la herramienta al lado a la izquierda esa por un polígono y dibujen un polígono que abarque la mitad sur del lote por ejemplo la mitad sur la mitad sur donde está el sur el norte siempre en estos mapas está arriba si si pero hoy seleccionamos la panela se dibujan algo más o menos así así se van a seleccionar todos esos objetos y ahí cuando pide si se van al panel estadística seleccione que el del de tilde al objeto seleccionado solamente para que me cambie el rinde a la izquierda izquierda y abajo ahí fíjense que la media del lote era casi 4500 creo antes y ahora la media de los puntos seleccionados es 200 kilos menos hay poca variabilidad si me acuerdo bien los números pero bueno es para que practiquen las herramientas con esa herramienta cuando tengan nuevas capas a futuro o si hacen los prácticos y tienen capa de elevación seleccionan y ven las medias por ejemplo si esa mitad estuviera con otra coloración dice bueno que al sur del lote se evidenció tal problema y el rinde medio descendió a tanto esa es la forma de describir lo que ven con datos César y Rafa Florencia quieren seguir con alguna otra pregunta no creo que o bueno no sé si estamos en tiempo no sé si tienen clase los chicos no sé si creo que estamos más o menos pegamos un pantallazo general pero está bueno que sigan practicando y que miren que todos miren esto ¿no? Quantum es una herramienta muy potente y que está buena meterle mano y que para agarrar la mano hay que meterle horas además Bárbaro Rafa y de nuevo Quantum es práctica pero además de la práctica yo los prácticos corregí toda la cuestión de procedimiento en general de bajar imágenes del lote todo eso en general hicieron bien o sea que eso lo aprendieron y han tenido hay que pulir algunas cuestiones como las que decían los chicos recién y después meterle ficha a las interpretaciones si tardaron tres horas en hacer la parte procedimental yo les pediría que inviertan tres horas más en escribir su conclusión piensen en su cabeza cuánto tiempo invirtieron para cada una de las partes seguramente lo procedimental por lo que yo leí le invirtieron mucho más tiempo que a la parte de interpretación lo procedimental está perfecto está muy bien en general la parte de interpretación es la que hay que poner un poco más de tiempo para decir bueno en base a los datos que tienen a veces hacen inferencias y se pueden hablar de la lluvia bueno si mencionan la lluvia busquen algún registro de precipitaciones de la campaña tratemos de si agregamos elementos porque elementos tienen si agregamos elementos los agregan con datos y siempre basándose en los datos que tienen el mapa de RIN del INSBR de la elevación o lo que sea de mi parte eso sería el comentario en el transcurso de hoy creo que estarán corregidos todos los prácticos y así se funcionan una pregunta tengo antes de cerrar el tema de la autoevaluación es para hoy ¿cierto? no ahí yo les comentaba hay una autoevaluación que quedó ahí es totalmente optativa y vense mañana el que quiere evaluar su formación teórica en los temas la hace el que no lo desea hacer no lo hace para los chicos de los grupos que están en campos que les dimos nosotros ahí me confirmó el ingeniero André que se puede asistir en los campos así que deberían coordinar conmigo por email de hacerlo por ahí jueves y viernes o miércoles y jueves o sea concentrar las visitas por ahí en dos días para que no estés entrando y saliendo gente toda la semana cualquier duda los grupos me escriben en el mail ese grupo ese cantidad de grupos para el resto de los grupos que no fue al campo no sé si les subiremos una guía pero recuerden que si van al campo con la avenza y las zonas si no hay cultivo va a ser más fácil caminar pero van a tener que hacer una interpretación bastante más profunda de lo que hay en el suelo y si tienen cultivo es una gran ventaja porque les va a permitir hacer por ejemplo la estimación de rinde en cada una de las dos zonas o tres o las zonas que marquen para ver si eso se se condice con ¿cómo es? con lo que están con lo que ustedes establecieron en el práctico del pocho bien ¿alguna otra pregunta? Ceci ¿algún comentario? Rafa Florencia yo quería hacer una consulta nosotros habíamos comenzado a trabajar con un mapa acá en Santa que está en general pizarro como había comentado en clases anteriores que hay muy pocos datos y esta semana logramos contactar con otro productor que ya es propiamente las lajitas donde hay datos de suelo y también datos de la estación meteorológica ¿habría posibilidades de trabajar con ese lote y por supuesto de hacer los prácticos anteriores con este nuevo lote? por supuesto Juan Agustín si te animás a hacer de nuevo todos los prácticos los dos prácticos anteriores estuve buscando en INTA datos de suelo todo y no hay de esa zona así que para el trabajo este nuevo es mucho más fácil con los datos que hay del otro lote no hay ningún problema Agustín bueno gracias ¿alguna otra consulta chicos? creo que el práctico bueno si no tenemos porque todavía no me hablo disculpa Andrés no te escucho casi el práctico nosotros no lo tenemos corregido todavía falta de tener corregir ¿no? si durante el día calculo terminaremos de subir las correcciones bueno perfecto bueno estamos entonces chicos si no hay alguna otra consulta cerramos la clase de acá gracias hasta luego gente gracias a todos chau 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 Gracias.